Este manillo es una flor de loto, sí, una flor de loto es una flor grande bonita que crece, no crece nada, crece. ¿Te gusta? ¿Y a ti amigo que te gustan más los gatos, los perros o los ratos? Es por saber. No tengo efectivo, pero nada. No, eso sí, sí. ¿Puedes pagar por tarjeta? No. Qué buenísima esto. Pizza Mastercard. ¿Cota sin interés? Sí.